A partir del día 17 en la hora circular, enviada por el Presidente Nacional de la Cruz Roja, el Senado Fernando Finga Cárdenas, a su vez a nosotros nos hace llegar el Senado Carlos Ferenc Figueroa, es el Delegado Estatal y Vicepresidente Nacional de la Cruz Roja, donde ya nos indica que nos habilitemos como centro de acopio de alimentos, víveres, para Ciudad de los Cabos San Lucas, para los unificados de los Cabos. Lo que nos están solicitando aquí, en esta ocasión, son enlatados, artículos de limpieza e higiene personal. En esta ocasión no va a ser agua ni ropa. Ellos están viendo la logística, donde es más factible hacer llegar en cantidades grandes, en pipas, para movilizarlas, que en galones, en base a experiencias que han tenido en otras ciudades como Acapulco, se va aprendiendo de ahí, y pues se manda gente principalmente a evaluar, a ver las necesidades, y de ahí se va pidiendo, solicitando lo que realmente se ocupa ahí. Cruz Roja ya respondió al llamado, ¿no?, a nuestros hermanos ahí en Los Cabos. Ya hizo llegar tanto personal como despensas y agua. Siempre tiene ahí almacenado, en CEDA Nacional, para que en cuanto se den estos casos, respondan rápidamente. Pero no es suficiente, tenemos que seguir conectando, ayudar a las necesidades, muchas, está devastado la ciudad de Los Cabos, no solamente Los Cabos, sino también La Paz y varios pueblos intermedios, están devastados. Y pues hay que ayudarles, no solamente se va a ayudar mandándoles víveres, sino que también personal va a salir de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!